La paz era la clave en la conquista de las carreteras durante la Vuelta a Colombia que en sus primeras etapas llegó a uno de los territorios más azotados por la violencia, los Montes de María. En su recorrido se contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, quien en compañía de la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, exaltaron la entrega deportiva de los pedalistas y el impulso a la paz dado por los habitantes de esta región. Primero es decir que fue sencillamente maravilloso ver el compromiso del gobernador de Bolívar, el alcalde de Cartagena y los alcaldes de cada uno de los municipios por los que ha pasado esta Vuelta a Colombia. Pero encontrar hoy esa etapa que llegó a Montes de María, al presidente que fue recibido y ovacionado por ese gran proceso de paz y sobre todo en un territorio que ha sido tan duramente golpeado por el conflicto armado y encontrar a todos aplaudiendo felices, diciéndoles sí a la paz de Colombia, diciéndoles sí a ese proceso que nuestro presidente en muy poco tiempo le dará la gran felicidad a Colombia de ese acuerdo. Esta zona se convierte de esta manera en símbolo destacando al deporte como el vehículo ideal para la paz en Colombia. Y estar en esta tierra, estar en Cartagena que va a ser sede de los próximos Juegos Nacionales, haber estado en Santa Marta que es el año entrante sede de los Juegos Bolivarianos y obviamente Barranquilla con los centroamericanos y el Caribe es decirle la costa, le dice sí a la paz porque todos esos eventos van a ser los eventos de la paz, los bolivarianos de la paz, los centroamericanos de la paz y los primeros Juegos Nacionales de la historia en 60 años que vamos a vivir en un departamento rodeado por la paz y en un país que va a estar respirando paz en ese momento. Gracias a que nuestro presidente se la jugó por la paz y ahora los colombianos nos la vamos a jugar por el sí a la paz.